Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo preparar un delicioso caldo de papa con costilla de res bajo en grasa, pero eso sí, muy exquisito al estilo jicaos gourmet. Los ingredientes para este plato son 2 libras de costilla de res, 1 libra de murillo, este es opcional, cilantro y cebolla al gusto, 3 libras de papa, sal y color al gusto. Claro que estos ingredientes es de acuerdo a la cantidad de porciones que ustedes desean sacar. La preparación es muy sencilla, primero le retiramos la grasa a la costilla y la ponemos a cocinar en la olla pitadora o express hasta que ablande. Mi consejo es cocinar la costilla y la carne de murillo con anterioridad para poderla dejar enfriar y así poder retirar la grasa que suelta, para que el caldo quede bajo en grasa nutritivo y saludable. En mi caso, cuando pienso en hacer caldo de costilla, para mi familia cocino las carnes desde la noche anterior y a la mañana siguiente amanece la grasa sólida en la parte superior y la puedo retirar fácilmente. Pero como todo, eso va en gustos y este proceso es opcional. Como podemos ver, son 100 gramos de grasa que le retiré. En una olla agregamos la cantidad de agua que necesitamos de acuerdo a las porciones que vamos a sacar y le adicionamos los demás ingredientes. A mi me gusta ponerle los tallos del cilantro con la raíz, pero eso sí, muy bien lavados. Y esto le da un gran sabor al caldo. Picamos la cebolla y la agregamos al agua. Adicionamos un poquito de color y sal al gusto. Pelamos la papa y la agregamos entera. Se deja hervir hasta que hablan de la papa y mientras tanto alistamos el cilantro y la cebolla para colocarla al final cuando el caldo esté listo para servir. Cuando ya ha pasado un tiempo suficiente, más o menos unos 40 minutos, podemos probar o mirar si ya están blanditas las papas y esto indica que el caldo ya está listo. Este plato es ideal para un desayuno en familia, al estilo colombiano. Y lo que más me gusta es que cuando cocino para mi familia trato de que sea saludable. Es por esto que hago el proceso de retirar la grasa. Adicionamos el cilantro y la cebolla. Se mezcla bien y dejamos reposar unos minutos. Y procedemos a servir para pasar a la mesa y poder degustar este delicioso plato. Bueno, y para el final espero que se animen a prepararlo y comprobar que es muy fácil de hacer y queda delicioso y bajo en grasa. Ya saben, si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta. Además, si quieren pueden compartir mis videos con sus amigos en las redes o recomendar mi canal. Así me ayudan un montón. Y si aún no están suscritos, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así reciban fácilmente mis videos cada vez que publique uno nuevo. ¡Gracias! ¡Adiós!